Antes de comenzar, bueno primero hacerles un pequeño recorrido de mi estudio, este es mi controlador Oxygen 49 de M-Audio, estos son mis audífonos, actualmente a veces trabajo con una computadora Acer V5 junto con una interfaz M-Audio, la Connective, también la utilizo para utilizar los códigos de tiempo para hacer presentaciones de DJI, este es mi desktop, actualmente tengo dos pantallas AOC de 951SWL, las cuales trabajan muy bien realmente, hace poco compre esta que están viendo y esta otra era la que estaba utilizando originalmente. El dock para el celular, una interfaz Lexicon Alpha, como les dije es bastante nueva, la máquina tiene 4 GB de RAM actualmente, seguramente le pongo 8 más y bueno así se ve todo mi estudio, en realidad es un parlante de un equipo Sony de casa, así que ese es básicamente mi estudio. Hola, saludos a todos los amigos de Hispasonic que nos están observando por esta tercera edición de Ardur de Pisa Cabeza, hoy vamos a continuar con el proyecto que había presentado hace como semana y media, dos semanas más o menos y bueno hoy vamos a un punto un poco más intrincado en todo esto que es trabajar con la edición de MIDI en lo que es Hispasonic, por lo menos hoy vamos a trabajar con algo muy importante que son las pistas híbridas audio más MIDI y básicamente, bueno ahora que acaban de observar el videito, les hice el recorrido de mi pequeño estudio que realmente era un cuarto y ahora está modificado para hacer mi estudio de grabación, más que todo es cómo utilizar ese tipo de pistas para situaciones más avanzadas, así que bueno primero que todo voy a enseñarles los dos softwares que utilizamos, uno de ellos es el que está disponible en Linux, básicamente uno puede conectar las computadoras por medio de cables MIDI con sus interfaces y todo el asunto, lo que pasa es que por cuestiones de tiempo y por cuestiones de presupuesto se hizo un poco complicado conseguir otra interfaz que tuviera salida MIDI y bueno el Alexicon no tiene MIDI, aunque tengo un cable ahí que lo puedo conectar y sacar salida MIDI desde la computadora pero realmente era bastante intrincado, al igual que esto es un poco también intrincado porque necesitamos que estén conectadas a las computadoras sobre la misma red y todo el asunto pero no es nada del otro mundo, así que ustedes están observando el software, este se llama ComidiNet, se instala en Linux, este muy fácil nada más abrirlo y bueno nada más es este icono que está acá, es un icono que es este que está acá, así que no es nada del otro mundo, es nada más tu abrir y nada más nos da un puente para trabajar con MIDI mediante la interfaz de red y por el lado de Windows, este por el lado de Windows el que estoy utilizando, es una versión de prueba de IP MIDI, la cual estoy recomendando, es muy buen software para trabajar con esto, todo se hizo realmente fácil, nada más tuve que conectar mi desktop al mismo concentrador de red en donde estaba conectada la laptop por medio de MIDI y ahorita estoy trabajando con MIDI mediante wifi, así que está sumamente poderoso este asunto, así que bueno ya una vez sabiendo qué vamos a hacer, voy a abrir el editor de Ardur, que ya lo tengo aquí presente y lo que voy a hacer, bueno primero que todo, oigamos cómo va el tema, le agregué unos arpeggios con otro sintetizador que era el Tall Nois Maker y esto suena más o menos hacia ahorita bueno, más o menos agregué eso y ahora lo que quiero hacer es agregarle un LED con un arpegio con medio ostinato, que ya ustedes saben que es como mi sello personal en todas las producciones de Ambient y afines si han oído Fiat Caritas y si han oído Isla del Coco y también Arcanon siempre utiliza un arpegio entonces digamos que es parte de mi sello personal, así que en esta ocasión no voy a utilizar el sintetizador que siempre utilizo para hacer los arpeggios, sino que vamos a utilizar algo distinto, vamos a utilizar el mini mug que en algún momento dio Arturia como parte gratuita, no me acuerdo porque fue que lo regalaron sin embargo fue uno de los primeros en descargarlo y todavía lo conservo con todo su número de serial entonces lo utilizo siempre, me gusta mucho su sonido y bueno, es maravilloso entonces vamos a crear una pista, estas pistas como siempre las agregamos desde acá a Tracker Bus ponemos audio más MIDI y aquí sale la primera advertencia, dice que las pistas audio y MIDI se utilizan solamente para plugins que tengan salidas de MIDI y salidas de audio al igual que tengan también entradas de audio digamos que en el caso, no me acuerdo, pero por lo menos hay un sintetizador ahí, no me acuerdo el nombre que tiene un filtro que usted lo puede rutear, entonces se puede utilizar así como un filtro específico algo a la mini mug, más o menos, pero en este caso vamos a darle un uso totalmente distinto a esto y es básicamente el principio de este tipo de pistas supongamos que usted compró su sintetizador desktop o usted tiene un sintetizador hardware grande con su teclado y todo el asunto pero usted quiere controlarlo desde el DO, entonces usted graba su melodía desde aquí la puede editar desde acá y no tiene que estarla ejecutando a cada rato y usted lo que hace es que envía MIDI al sintetizador y de sintetizador usted lo que trae es una línea estéreo entonces simple y sencillamente usted lo único que hace es grabar lo que usted lo que manda a ejecutar el DO sin embargo, hay gente que dice que lo mejor es que uno debería de grabar todo y dejar de utilizar el SINTE aunque hay otras personas que gustan de estarle dando ese sonido natural que siempre va a ser errático un sintetizador y que no... lo que gustan es mantener una no uniformidad entre los trabajos que tienen así que esto puede servir muy bien, digamos en el caso que usted tenga 15 sintetizadores usted quiere utilizar uno y usted envía una señal, trae una señal MIDI y trae sonido y vuelve aquí a la computadora muy fácilmente lo graba o no lo graba como usted lo quiera hacer usted quiere hacer un volcado en vivo entonces se utiliza otro software para volcar y todo el asunto así que en este caso démoslo ok porque eso es una advertencia X y aquí dice audio más MIDI vamos a ponerle el nombre del sintetizador Minimug V que es el de Arturia entramos en estéreo y hacemos un nuevo grupo el grupo lo vamos a llamar no sé híbridas o híbrido de pistas híbridas ok le vamos a agregar y ahora sí aparece acá en el editor y vamos a traer el mixer el mixer ok ya se ve más grande porque bueno ya conseguí otra pantalla del mismo tamaño que estaba utilizando antes así que esto es una de las de las nuevas adquisiciones luego hablamos de eso y básicamente aquí lo que tenemos es el mixer en el mixer esta que está acá que está sobre el marcado en rojo es la pista que estamos que vamos a trabajar como ven ustedes trae más cosas que la pista MIDI convencional y que trae también este botón este botón verde que está acá que es la entrada de MIDI que no la tienen las pistas de audio convencionales así que bueno vamos a hacer las entradas primero que todo le damos ahí un botonazo y aquí están entradas entonces como sabemos que esto es una pista que va a grabar audio entonces lo que vamos a hacer es grabar desde la captura de la interfaz de la lexicon que tengo aquí en la mesa y vamos a apretar L y R ese es el sonido que va a venir de este el sintetizador que está en Windows que ustedes están viendo en el recuadro que está más abajo del recuadro original del video donde estoy yo tocando la pantalla derecha y la pantalla izquierda ok y bueno ya tenemos la entrada de sonido pero ahora necesitamos hacer algo más volvemos al mixer y lo que necesitamos es enviar MIDI desde Ardur hasta la máquina Ableton y en este caso vamos a apretarle un botonazo aquí donde dice Output y nos vamos a ir acá vean acá donde dice 1 este 1 que está acá es la salida MIDI de este de esta pista y en este caso vamos a darle un botonazo aquí donde dice QMIDINET ok QMIDINET como habíamos dicho es el puente que nos da conexión MIDI entre la computadora Linux y la computadora Windows ok en la computadora Windows yo ya había configurado este IP MIDI por medio de la sincronización MIDI de Ableton sin embargo no voy a decirles cómo hacerlo porque bueno cada quien utilizará el software de uso diario puede ser no sé FL Studio puede ser Ableton puede ser no sé Pro Tools etc. etc. pero en el caso de nosotros nuestro caso vamos nada más a marcar QMIDINET y bueno ya tenemos por lo menos salida MIDI abrimos nuevamente el mixer y lo que necesitamos es enviar señal desde mi cloud controlador hasta la interfaz perdón hasta la máquina Ableton y bueno qué hacemos apretamos donde dice otros recordando que mi sintetizador sale en otros y aquí tengo Oxygen 49 damos un botonazo donde dice 1 y esto tiene que sonar ok esto es magia muchachos estoy enviando MIDI desde mi teclado controlador pasa por medio de Ardur que es lo que tengo acá pasa por todo el strip de Ardur sale por medio de la interfaz de red RJ45 entra ya el modem perdón al router inalámbrico entra la señal Ableton y envía la señal MIDI directamente a el minimug de Arturia entonces eso es lo que estamos nosotros oyendo nada más vamos a revisar un momento acá y si vamos a ver si esta cuestión suena bien a ver ponemos esto acá si suena si suena estamos bien estamos sincronizados ahora lo que necesitamos hacer es crear una especie de bueno de vamos a acomodar esto un poquito para arriba lo que necesitamos hacer ahora es el arpello y el arpello bueno aquí tengo ya no tengo modificada el led vamos a tratar de utilizarlo igual así que bueno vamos a ver más arribita no ahí no vamos a darle play a este asunto también tomando en cuenta que cuando uno pone play en la canción igual que en la pista MIDI hay que darle input para hacer el monitoreo del tema entonces esto suena así tenemos algo muy importante hay que revisar algo depende de la salida que uno tenga de la interfaz por lo menos estamos saliendo de interfaz a interfaz y estamos trabajando aquí en la máquina en 48000 Hz entonces vamos a bajarle el volumen a las entradas porque no queremos que distorsionen la salida entonces vamos a bajarlo más para un nivel en donde más o menos esté configurable y que no reviente el timpano a nadie aún sigue picando ahí está mucho mejor ok vamos a ver vamos a llevarnos un poquito de tiempo haciendo esto pero por lo menos ya más o menos sabemos que es lo que vamos a hacer entonces vamos a hacer y vamos a ver vamos a ver Creo que encontré el patch adecuado, así que vamos a ver Subimos un poco los volúmenes Parece que sí, parece que sí, vamos a ver cómo suena Pues sí, vamos a probar Unosco Este se me suena más Así que vamos a ponerle uno Me suena muy bien Así que bueno, vamos a ver Aquí en la pista MIDI En la pista híbrida Lo que vamos a hacer, bueno, hay dos cosas que se pueden hacer En una pista MIDI, vamos a correr el mixer Y vamos a poner acá el sonido Y bueno, hay dos cosas Que se pueden hacer con una pista MIDI Una de ellas es Crear Un patrón MIDI Ok Nada del otro mundo, lo mismo que hicimos La vez pasada Nada más dibujamos Obviamente A ver Vamos a ver dónde estamos ubicados Ok Entonces son tres setos Vamos a ver si trabaja igual Estamos nada más probando Obviamente, no vamos a dejarlo al final Vamos a ver Cómo llega el asunto Entonces esto va a hacer Vamos a ponerlo en solo Y vamos a ponerlo aquí En este beat Para oírlo A ver No envía MIDI Porque creo que estamos En la herramienta de edición Ah, lo tengo en input Con razón Ok, como ustedes ven Entonces acabo de dibujar Una secuencia de MIDI Desde Android Y ella lo está enviando A la computadora Pero lo que vamos a hacer Pero lo que vamos a hacer nosotros Es grabar El arpello Desde el controlador MIDI Y vamos a utilizar El Quantize Para después Cuantizar bien todo El desparraje Que se hizo ahí Entonces vamos a eliminar esto Acá Ponemos el Punching Acá atrás Con un beat Como habíamos dicho La vez pasada Con un poquito de espacio Punch in, punch out Grabación y grabación Input Para escuchar Lo que vamos a hacer Entonces esto suena Para no enredar Me voy a comenzar A tocar desde atrás Entonces esto viene Y ella dice así Si es cierto Está en solo Quitémosle el solo Para escuchar todo Claqueta en mano Y eso suena Se me vio muy importante La grabación Ahora va de nuevo Bueno Ya más o menos Había grabado Lo que necesitaba grabar Entonces no es necesario Seguir hasta ahí No sé por qué razón Ah Solo activé el punch in No el punch out No importa Así que desactivamos esto Corremos El patrón Corremos este otro patrón Acá Revisamos Que no se haya ahí Una nota sobre la colada Porque yo creo que si pasó Lo acomodamos bien Ah Si Desactivamos El control de edición De MIDI Ok Y ok Esta cuestión que está acá Y eso suena Quitamos el input Acá Y la grabación Eso suena Así Ok Ya tenemos entonces El patrón ya grabado En MIDI Y ahora lo que vamos a hacer Es hacer un poquito de juego Con esta cuestión Así que bueno Vamos a correr Estas cuestiones de acá Vamos a mover Lo que acabamos de grabar Lo duplicamos un poco Y vamos a hacer Otro de mis sellos Vamos a utilizar Un delay Entonces este Vamos a insertar Un delay Sobre Ok Delay Delay Este se llama Calf Vintage Delay Que es el que siempre utilizo Para hacer los arpeggios Y esta cuestión que está acá Lo ponemos en add Insertamos el plugin Le damos acá En el mixer Bueno No lo ven Pero ustedes Más o menos Lo van a escuchar Y esto suena Así con el delay Pongamos la mitad Son 65 Coma Ok 6 son 120 No mentira Son 155 Bits por minuto Y esto va así Desactivamos un momento El calf Y vamos a revisar un poco El MIDI Que todavía no hemos revisado Bien esto Sin embargo Esta cuestión que está acá Vamos a ver Si lo seleccionamos todo Vamos al minimug Esto que está acá Son quantize Y Interceptos O tres Perdón Y esto suena así Bueno Suena muy ecléctico No me gusta Esta cuestión Lo volvemos a poner En Quantize Cuatro A veces quantize Trabaja bien Pero cuando son así Arpegios A veces se ponen muy tontos Así que entonces Lo mejor vamos a dejarlo así Luego lo vamos a trabajar Pero más o menos Ustedes Tienen un concepto De que Si no les trabaja bien Mejor háganlo a oído Como siempre A veces es mejor Afinar un poquito más el oído Y no Pensar tanto en las máquinas Así que bueno Más o menos Si me quedó bien Nada más que quedó ahí Un poquitico desfasado Algunos lados Pero no tanto Así que bueno Básicamente Esto que está aquí Es Una pista MIDI Más audio O una pista Híbrida En el caso que lo queramos Volcar el sonido Entonces este Simple y sencillamente Podemos abrir Otra pista acá Y esa pista A traer el sonido Acá Grabarlo a Ardur Vamos a ver Si podemos hacerlo Entonces vamos a Abrir una pista A ver si Me recuerdo Como era donde estaba Layers No me acuerdo Ok Automático Color Hight Abrimos la pista MIDI Ok Ahora ustedes se preguntarán Que por qué razón La pista MIDI Se parece mucho A la pista MIDI Más audio Entonces Como les decía al principio Algunos Ahí existen algunos plugins Que bueno Actualmente no tengo instalado Ninguno Porque realmente No me gusta trabajar Con esas cuestiones Casi todo lo hago Directamente desde MIDI Y lo que hago Es que envío buses Pongo envíos Dentro de la misma Mezcladora virtual De Ardur Es que se pueden utilizar Como filtros internos Entonces Tal vez el mejor caso Para hablar de eso Puede ser El último Sintetizador Que sacó Rui Nulu Capela Que es el Para recordarme el nombre Uno de sus Nuevos Sintetizadores Que sacó hace poco No me acuerdo el nombre Que barbaridad Pero bueno Ese se puede meter Sonido por medio De un par de líneas Estéreo Y dentro de la misma Matriz de conexión De Ardur Y simple y sencillamente Se utiliza Los filtros internos Que tiene El sintetizador Ese es un buen ejemplo Otro magnífico ejemplo Es cuando uno tiene Software Perdón Sintetizadores Hardware Y Uno quiere sacar La señal directamente Desde los sintetizadores Sin perder El carácter Que tienen ellos Al grabarlos Directamente Al proyecto Puede servir Como para una cuestión Para hacer un live Una ejecución en vivo O como también Puede servir Para que Uno esté utilizando Alguna caja de efectos Que tenga control MIDI Y que esté Necesita automatizarlas Desde el software Y no usted No tiene una interfaz Como Esas interfaces bonitas Que tienen Los plugins Latspa Obviamente No tengo Ninguna caja De efectos No sé Como una Lexicon O como una Sony Que tienen entrada MIDI Y tienen entradas Y salidas De audio Sin embargo Sería magnífico Saber de alguien Que esté utilizando Este tipo de pistas Dentro del sistema Ardur Para hacer cosas Bastante innovadoras Haciendo uso De esa particularidad Y bueno Básicamente Estos son Todos los Tipos de pistas Que existen Para Ardur Básicamente El proceso De trabajo De toda La interfaz De Ardur Como ustedes han visto Es muy sencilla Se puede hacer demasiado Con el sistema Ardur Y bueno Como siempre Les he dicho En el foro Dispasonic Y como siempre Les he dicho A otros amigos Por medio De los mensajes Por Facebook O por medio De los mensajes Que me ponen En YouTube Lo que Lo que hace Al músico No es el software Es la creatividad Que tiene cada uno Y cada quien Verá como utiliza Las herramientas Que tiene Disponibles Para hacer Sus cosas Así que bueno Por los momentos Vamos a dejar Este Esto aquí No vamos a La próxima El próximo video Va a ser más bien Una cuestión De mezcla Así que Vamos a terminar Yo por los momentos Voy a dejarme un tiempito Para terminar Todo el proyecto Hacerle colas Hacerle Los Hacerle El arranging Al tema Y bueno Después hago Un pequeño video De como lo hice El arranging Y después Como lo mezclé Porque también Quiero agregarle voces Pero estamos En ese proceso Así que bueno Señoras Muchísimas gracias Por ver este video Ojalá les haya servido Este ha sido Un poquitico Más o menos Enreadito Porque es un poco Más complicado El trabajar Con pistas audio Y MIDI O pistas híbridas Sin embargo Si necesitan verlo No Háganlo Hagan preguntas Este Me pueden enviar Mensajes Al correo interno De Hispasónico También me pueden enviar Este mensajes Por medio De la mensajería De YouTube O pueden Hacer cualquiera De los comentarios Ya sea en el video Originalmente O en la parte De comentarios De la publicación En Hispasónica Así que bueno Señores Muchísimas gracias Y que bueno Que les aproveche Pasen un muy buen día